9 de la mañana, 2 minutos. Este fin de semana, Felipe, se cumplen 11 años del programa bandera del periodismo en Colombia, que es Los Informantes. Los Informantes se ha convertido, Felipe, con el paso del tiempo en el buque insignia de esos programas periodísticos bien hechos, bien trabajados, bien producidos. Y lo digo, y lo digo además porque aquí está, en el estudio de Blu Radio, María Elvira Arango, que me merece... Yo de estos 11 años, yo creo que son muy pocas las emisiones que me he perdido, tal vez cuando estoy afuera del país. Me merece toda la admiración, todo el cariño y todo el miedo, así que no puedo decir nada diferente a que es el mejor programa. Pero miedo porque sí... Porque es una generala, Felipe. Pero bueno, pues gracias a Dios, Los Informantes tiene como directora una comillas generala, porque es un programa absolutamente maravilloso. Estoy de acuerdo, Felipe. María Elvira, felicitaciones. Buenos días. Buenos días. No, Néstor. Eso es pura fama. Usted sabe que yo le digo, le tengo miedo y pánico. Qué horror, ¿no? ¿En serio? Buenos días, feliz de estar acá. No, yo le tengo... Lo que le tengo es un amor genuino. Sí, no, eso es pura fama. Pero bueno, es que uno para trabajar en esto hay que ser estricto y sobre todo disciplinado, que es una de las, creo yo, de las virtudes que tienen en la milicia, ya que me pone ahí a comparar. Imagínese, si yo le tengo miedo a usted, ¿cómo es? Hay que tener mucha disciplina. 11 años. Yo soy un año menor que ustedes. ¿Verdad? ¿Sí? Nosotros acabamos de cumplir 12. Exacto, un año de... María Elvira, han sido muchas historias. Sí. Que no nos hemos perdido, domingo a las 8 de la noche por el canal Caracol. Este fin de semana, ¿qué viene para celebrar 11 años? Como octubre es el mes de la celebración, vamos a estar durante todo el mes celebrando, como lo sabemos hacer, con grandes historias. Pero este domingo, 6 de octubre, vamos a hacer un gran especial sobre Israel. El lunes se cumple un año, el lunes 7 se cumple un año de esa mañana infame, en donde murieron casi 1.500 personas inocentes en Israel. Esa masacre de Hamas que desató lo que hoy estamos viendo y que tiene al mundo en vilo, la guerra en el Medio Oriente. ¿Quién estuvo de los informantes en Israel? Fuimos el camarógrafo Miguel Belandia, Silvia Santamaría y yo, volamos desde Bogotá hasta Tel Aviv y nos movimos por todo el país. Visitamos las familias colombianas que nadie había ido a visitar, Néstor, ni siquiera llamadas de teléfono. Gente que todavía hay una familia colombiana que tiene a su esposo secuestrado. Es uno de los 101 rehenes que quedan todavía, que no sabemos si están vivos o muertos. Es un testimonio realmente desgarrador el de Rebeca, porque además tiene una niña, tiene un niño de solo 5 años que todos los días pregunta por su papá. Tiene una crisis nerviosa. Logramos hablar con una de las pocas liberadas que intercambiaron. Perdóneme María Elvira, la familia de Rebeca ha recibido alguna llamada. Rebeca sí, Rebeca estuvo en Colombia, se reunió con el canciller, se reunió con el presidente. Porque su esposo, el cana, recibió la ciudadanía colombiana estando secuestrado. Y es la esperanza de Rebeca que la posición, el apoyo del presidente a Palestina, sea el camino para que el cana pueda regresar a casa. Se ha reunido dos veces con el presidente. Eso en contraposición con los otros colombianos que perdieron la vida en Nova, en el festival. Ellos sí están desilusionados, tristes y sienten que el país les dio la espalda. Ni una sola llamada de condolencia. A propósito, me está escribiendo Marcos Pekel, que usted lo conoce, que sabe que es el representante de la comunidad judía en Colombia. Y me dice, hoy los judíos estamos de Año Nuevo. Sí, sí, Shana Tová. Cinco mil setecientos ochenta y cinco años. Feliz Año para los judíos. Feliz Año. Se celebra con miel, Néstor. Entonces, para que sepa y tenga un año dulce como la miel. Ojalá, porque en momentos tan difíciles, celebrando el Año Nuevo. ¿Usted que trabajó el tema este para los once años de los informantes, los judíos tienen esta sensación, la gente en Israel tiene la sensación de que se ha despertado cierto antisemitismo por la controversia que hay por la posición durísima de Netanyahu en Israel? Por supuesto que sí, pero no sé si se ha despertado, si siempre estaba ahí como dormida y el antisemitismo existe y ha existido. Realmente es lamentable. La semana pasada, Néstor, me llegó una foto de un colombiano que estaba en Michigan, en Estados Unidos, y había una bandera de Israel en un jardín, por la razón que sea. Y encima, una cruz, el odio a los judíos sigue vigente y es una tragedia, la verdad. Esto que estamos viendo es terrible. Además, es un país bellísimo, Israel, y es el lugar que construyeron para que los judíos estén a salvo, ¿no? María Elvira, ¿son dos historias este fin de semana alrededor de Israel? Son dos historias, dos grandes historias, sí. ¿Y la tercera es? ¿O esta semana cambiamos el formato? No, 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 tres grandes historias. Dos de Israel y la calculadora humana, este colombiano que usted sabe, famoso. Sí, que es de Bucaramanga. Sí, que batió ya el último récord. Bueno, ya no hay calculadora ni computador que le gane a don Jaime. Pues María Elvira, bienvenida siempre, me alegra saludarla, me alegra felicitarla por los 11 años de los informantes, que me parece que es un esfuerzo enorme. Yo sé lo difícil que es hacer periodismo, sacar adelante un proyecto en el AAA, y así que no es poco llegar a 11 años, y está bien celebrarlo con la historia. Se cumple en este fin de semana 12 meses desde que comenzó la tragedia de la guerra en el Medio Oriente. Empatía que necesitamos tanto, y esas son las historias del domingo. Ojalá generen eso, porque la guerra solamente deja dolor y destrucción. No importa dónde estemos parados, Néstor, y hay que olvidarnos de los dogmatismos, ¿no? Ya es hora. Y tenemos novedades sobre la guerra en el Medio Oriente.